Hola amigos, bienvenidos a la Almería Santa Fe Deportes y hoy les vamos a presentar el Carabina Zapalanca de la marca Browning y Winchester les vamos a pasar a mostrar, arrancamos en Cali de 22 el modelo BL-22 culata de nogal laqueada alza rebatible, ahí se puede apreciar porque ya viene con el riel de 11 milímetros como para colocarle una mira telescópica, cargador tubular en este caso el 22 largo y de 10 tiros, el detalle de los grabados en la báscula y el disparador dorado, el disparador que acompaña en este modelo la palanca ahora ya seguimos con el modelo M94, este es Cali de 30-30, el clásico de Winchester tiene el diseño de la culata al aceite, una alza clásica el guion con el inserto en bronce, cargador tubular, los 30-30, este modelo carga 7 tiros expulsa por arriba, ahí pueden apreciar la expulsión del palanquero y el sistema en este modelo M94, ahora seguimos con el modelo M94, en este caso la versión de lujo, ya viene con la cantonera metálica, la culata acegrinada, cañón octogonal, ahí pueden apreciar el cañón octogonal, el guion con el inserto en bronce, este también es 30-30 y acá carga 8 tiros, todos cargan por el costado y expulsan por arriba. Ahora seguimos con el modelo M77, este es Cali de 44-40, un clásico de Winchester, es el diseño del cajón, es el diseño más alargado, distinto a los que mostramos recién, este carga 7 tiros de 44-40 y acá se puede apreciar el detalle en bronce del cierre del sistema de carga y acá tiene una traba para bloquear el sistema de palanca, no es seguro, no es el seguro, pero es un sistema para que no se abra el rifle, el rifle igual sigue funcionando. Y por último una novedad en Browning, todos los que mostramos están todos fabricados en Miroku Japón, y aquí tenemos el Browning VLS en calibre 308, hace rato que no traban palanqueros en calibre de fusil, se viene con culata laminada, bueno, espabonado, alza regulable, guión de fibra, rosca en la boca del caño, ya viene preparado para colocarle un riel o un jugo de pastillas, cargador destachable, metálico de 4 tiros, y bueno, el sistema de palanca, que es muy rápido, para un calibre 308, y fíjense el tamaño del cerrojo que tiene, la robustez que tiene este rifle. Así que bueno, espero que les gusten, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, nos llaman, nos escriben o se acercan por el local. Nos estamos viendo en la próxima, gracias.